¡Suscríbete al canal! Que me decida que es lo mejor Antes que ya mañana pueda haber confusión Y devolver el tiempo no habrá otra opción Cuando yo estoy frente a ti te necesito Estar contigo es volar al infinito Has germinado una flor en pleno abril Y yo soy la parcela que regalo para ti Puedo reírme en medio de tu llanto Puedes reírte en medio de mi llanto Porque al final no habrá ninguna duda De que cualquier intención Era la de hacernos sentir mejor Puedes tocar mi mano cuando quieras Aunque esté dormido Y encender la luz que alumbra mi camino Cada vez que tú entiendas de mí Que no sé muy bien por qué soy así Te amaré mucho más Estaré tanto más Y seré cada vez Mejor Para ti ¡Gracias!